Un hombre cegado por la ira y a sangre fría envió a otro mundo a una niña de 5 años y a su abuela. Un hombre así que la pudiera defender, así que cuando fui condenado, fui sentenciado a 50 años, pues fue una sentencia como ejemplar. Tienes ganas de llorar. Aquella mañana, soleada por cierto, habíamos pasado ya tres rejas con unos candados enormes en ese lugar aislado del exterior. Y el guardia que nos acompaña me dice señalando hacia su derecha que había un hombre que anhelaba contarnos cómo su vida ha cambiado dentro del penal. Aquel guardia levantó su brazo derecho y con su dedo apuntó hacia un pasillo. Allí estaba el convicto y de inmediato supe que tenía frente a frente aquel hombre del que tanto hablan en la prisión. Curiosamente su nombre es Adalberto, igual al mío, con la diferencia de que él nació en Cartagena, de que es un tipo fornido, de 1,80 de estatura. Su historia en la tierra inició hace más de 50 años, recuerda a una niñez tranquila al lado de sus hermanos. Soy el tercero de cuatro hermanos, dos hermanas, dos varones. Mi vida de niño fue acorde a la educación, a una buena educación, por papá, por mamá. Aunque en esa revolución juvenil de querer sentirte aprobado por otros de tu misma edad, vas caminando ciegamente hacia un mundo vacío. Hice mi primario, fui al bachillerato, pero mi bachillerato fue a los empujones, me gradué de 11 grados y pues en ese entonces ya mi vida estaba ligada al trago, al trago, al desorden. Adalberto intentó recomponer su vida, pensando en su familia a quien amaba más que a nadie. Cuenta que un día miraba al cielo y tomó una sabia decisión para no causar más lágrimas en los suyos. Me fui a apretar el servicio, 31 de julio de 1997 y pues terminé mi servicio militar. Luego me fui a la escuela de suboficiales de la Armada Nacional, Infantería Marina, Escuela de Capacitación de Infantería Marina, curso 071 profesional para cabo segundo. Me gradué el 10 de septiembre, viernes 10 de septiembre del 99. A pesar de sus intentos por llevar una vida tranquila, Adalberto seguía cometiendo un error tras otro, algo que colmó la paciencia de sus superiores quienes decidieron retirarlo de la institución. Era un mazazo para su vida, su corazón e ilusiones estaban rotos y optó por refugiarse nuevamente en el alcohol. Lloraba solas cuando pensaba en que había decepcionado a su familia. Y es que ese estilo de vida lo fue absorbiendo a medida que falsas amistades suyas lo rodeaban en su tierra natal cartagena. Para ese momento no solo era el alcohol, sino también sustancias ilícitas que lo hundían más y más. Además vivía pensativo por alguien que sería protagonista en su historia, que según no se estaba portando bien con él. Así que cuando yo la visitaba a ella, que yo me iba, yo no dormía ya con ella, yo dormí un tiempo con ella allí, pero ya después de un tiempo no puedo dormir más con ella allí. Y ese tiempo fue el que ella aprovechó para verse con otra persona, esta, aquel otro, entonces, infidelidad. Pero yo pensé en Simen, Serrera, que se habían burlado de mí y que la burla, ¿sí ves? Me la habían hecho mis amigos. Hasta que ocurrió lo peor en julio de 2010, una familia, entre ellas dos menores y una adulta mayor, descansaban al interior de la vivienda donde se alojaba su novia, quien esa madrugada no se encontraba allí. Quien se había acudido a la casa del corregimiento La Boquilla era de Alberto, quien con gritos y pasado de copas solicitaba que lo dejaran entrar para ver a su novia. Los ánimos estaban encendidos y más cuando fue notificado que su compañera no estaba. Encolerizado, sacó un cuchillo y empezó a remeter con cada uno de aquellos que vivían allí, sin importar edades. Yo llegué y aproveché pues que no había pues hombre así que la pudiera defender. Yo me había llevado por el trago y las drogas y pues fue algo que sucedió a raíz de una venganza absurda. Un hombre cegado por la ira y a sangre fría envió a otro mundo a una niña de cinco años y a su abuela. Bañado en sangre, Adalberto fue capturado en aquella madrugada que nunca podrá olvidar. Y sus hechos despertaron un repudio entre los habitantes y la familia de las víctimas, quienes exigían una pena ejemplar, al mismo tiempo que los seres queridos del agresor recordaban cuando le advertían que corrigiera el camino. Meses después, un juez lo condenó a 50 años de cárcel por acabar con la vida de una adulta mayor y de una chiquilla que apenas empezaba a vivir. Pero además por la tentativa de homicidio de otra más. Mi compañera estaba en la calle, ella tiene su pareja, ella está feliz. O sea, y a la verdad pues yo digo, ella no tiene la culpa de nada. O sea, yo pude haber detenido eso. O sea, yo pude haberme ido, apartarme de su vida, ya listo. Si ella no quería de pronto por aquello motivo tener más nada conmigo, pues yo lo que sí pude haber querido en el momento era que ella me pudiera decir a mí, yo tengo otra persona, ¿qué tal? Yo, ah, bueno, listo, ya. Yo me aparto de su vida, pero no, o sea, todos lo callaron, todos lo callaron. Y yo fui, güey, atando cabos, atando cabos, atando cabos y... Este hombre debía estar encerrado medio siglo, en una condena muy larga que cumplir, y pensaba que siempre hay segundas oportunidades. Sabía que debía hacer algo para intentar enderezar el camino, y que además sus días fueran productivos. Definitivamente quería olvidarse del pasado e iniciar una vida allí dentro. Aunque a pesar de su voluntad, nada sería fácil. Pero yo no podía seguir con ese tren de pensamientos errados. Así es que empecé a aprovechar esa oferta del centro educativo, y de tratamiento y desarrollo, y empecé a superarme. Empecé a superarme. Ellos nos dieron a nosotros la herramienta, nosotros la aprovechamos. En este entonces me ha servido. Me ha servido en gran manera. Tengo un técnico de ovino caprino, tengo cursos de confecciones, tengo de piscicultura, tengo treinta y tantos diplomas del SENA. Aparte de eso, acá hay un programa que se llama Delinquir no Paga. Ese programa Delinquir no Paga es con los colegios de Valledupar. A ellos los programas los traen acá y mi persona y algunos otros compañeros les damos a ellos unas conferencias. Bueno, a raíz de ese trabajo que yo hice con tratamiento y desarrollo, el tratamiento me dio una felicitación. Afortunadamente, hoy en día en la cárcel hay otro ambiente, uno de segundas oportunidades, un mundo nuevo de resocialización, que cree que las personas pueden cambiar para bien. Y es que debe ser difícil pasar tus días encerrado solo pensando en lo que hiciste y en extrañar a tu familia. Eso hace parte del pasado porque hoy dentro de ella hay formándose profesionales en todas las áreas, personas que hoy sirven al otro de manera productiva y aplicando el bien sobre el mal. Y ese, es este hombre, que en la cárcel pasó de ser un guerrero librándose centenares de batallas para sobrevivir a defenderse ahora con libros, siendo hoy en día un escritor destacado a nivel nacional en las prisiones. Ya he escrito obras en un libro que se llama Fuga de Tinta y ahí ya tengo plasmado algunos escritos. También fui felicitado porque en uno de mis escritos participó a nivel de la cárcel, ganó, a nivel regional ganó y me fui a competir nacional y quedé de segundo. Me dieron una mención honorífica el Consejo de Disciplina del Establecimiento. Muestra aquellas obras y las recita al mundo como parte de una nueva vida en la que respira paz y adiós. A fin de cuentas, en este lugar se vive diariamente la misma rutina. Cada clan en su parche tratando de hacer o marcar diferencias en su diario existir. Un nuevo comienzo del que su familia hoy en día se encuentra orgullosa, incluyendo sus hijas. Mi familia me visita, mi señora madre me visita. Mis hijas no he tenido la oportunidad que me visiten acá estando en este establecimiento, pero tengo la oportunidad de hablar con ellas. Hablo con ellas, no saben la ciencia cierta que yo estoy en una cárcel, ya tan grande, tienen 16 años, dos tienen 16, una tiene 22 y la otra tiene 13 años. Y me aman, me aman como ustedes menos creen. Yo también las amo, hablamos, compartimos, reímos. Y si soy el verdadero Adalberto Marroco, un hombre que pasó de ser violento a un pacífico interno que hoy también predica el Evangelio. Y yo les invito, mis hermanos, amén, a compartir la Sagrada Escritura y vamos a mirar en la epístola de San Pablo a los romanos. Aquel día que visité la cárcel pensaba encontrarme con la historia de un asesino sin piedad, de un hombre frío, sin nada en su corazón. Pero increíblemente lo que me llevé fue una lección de vida que me enseñó a que de los errores siempre se aprende para tomar el camino correcto. Me enseñó a conocer cuáles son los errores que pueden costar de la vida y cómo a través del perdón sincero se puede volver a empezar. Justamente todos los días Adalberto Marroco se levanta, hace una oración y le pide a Dios la oportunidad de tener cara a cara a todos aquellos que les hizo daño para recitarles unas palabras llenas de sinceridad y arrepentimiento. puestas en su boca por el mismísimo Dios. Que me perdonen, sé que no es fácil, sé que no es fácil porque no es tanto hacer la herida, sino que queda la cicatriz y la cicatriz da recuerdos. Entonces yo sí he querido eso, como pedirles perdón a ellos y de pronto aprovecho esto para poder hacerles saber a ellos que yo me arrepiento totalmente, sé que no les puedo devolver a sus familiares, pero si de algo les puede servir es que sepan que he pagado esto, lo he pagado con creces, he sufrido, he llorado. No crean que porque ahorita me ven así, que no, yo soy un hombre sensible, yo soy un hombre que ha llorado por el mal que ha hecho y pues si de algo les sirve a ellos saber de que estoy arrepentido, créanme que estoy arrepentido y se lo digo en el nombre de Jesús. Aquel día, en el momento que me despedía de Adalberto, tenía la obligación de llevarles un mensaje a todos aquellos que están delinquiendo en la calle, un mensaje que pudiera ponerlos a pensar en que la vida aquí dentro no es fácil. Adalberto fue sincero consigo mismo y con los demás, ese momento en el que abrió su corazón. No está bien dejarse enredar con las drogas, no que es el que prueba, no, porque el que prueba queda sucundido en ella. La droga es como una telaraña, si te dejas tomar de la telaraña, te absorbe la araña. A ellos decirles que aprovechen la oportunidad que tienen a sus padres, que yo sé que ningún padre quiere un mal para su hijo, que aprovechen la oportunidad, que aprovechen la oferta educativa que les pueden brindar a sus padres, para que ellos no se vean envueltos en delitos. Ese quiere que sea su legado y nosotros sus emisarios. Esta, esta es su historia. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, reparación del sistema eléctrico, reparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C, número 6A40, Barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.